Hola, buenas. Me pasaba por aquí para enseñaros una canción que es una de mis canciones favoritas de desamor, como casi siempre, de un grupo que se llama OB Cup y la lanzó en el 2015. Seguramente muchos la recordaréis. Esta es una de mis canciones favoritas, favoritas, favoritas. Y cuando yo era pequeño, a mí no tenía muchos años la verdad. Y nada, me gustaría compartirla con vosotros y cantárosla. Así que espero que os guste. Se llama Otra canción de amor. Ahí va. Hoy te he vuelto a escribir otra canción de amor. Espero que por fin te llegue al corazón. El cielo sigue gris y ya nada es un maravilloso. Ve, si escuchas mi canción y llévame hacia ti. Quiero que sepas que no sé vivir sin ti. Que esta locura me tortura y he hecho tan de menos sentir tus manos en su espalda. Hoy he vuelto a caer. No puedo soportar. Las fotos del ayer me han hecho recordar. Y el whisky ya no es mi bola de cristal. Ven y llévame hacia ti. Que ya no puedo más. Si, quiero que sepas que no sé vivir sin ti. Que esta locura me tortura y he hecho tan de menos el sentir. Tus manos en mi espalda. Tus manos en mi espalda. Me faltan las palabras y es por ti. Sí. Quiero que sepas que no sé vivir sin ti. Quiero que sepas que no sé vivir sin ti. Que esta locura me tortura y he hecho tan de menos el sentir. Sí. Tus manos en mi espalda. Tus manos en mi espalda. Si. Gracias por ver el video